Un Mundial que se va a inaugurar en un estadio icónico en el Azteca de Ciudad de México. El primer estadio que va a albergar tres partidos inaugurales de tres Mundiales. Un estadio increíble que tiene algo de muy, muy especial. Campeones como Pelé y Diego Armando Maradona jugaron y ganaron en ese estadio, marcando por supuesto también goles que hicieron la historia del fútbol. Entonces un Mundial en tres países con 48 equipos en México, Canadá y Estados Unidos. Tres ciudades anfitriones en México con Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Millones de personas que van a venir, más de seis millones en los estadios. 6 mil millones en casa mirando por televisión y otros medios de comunicación. El mundo se va a parar, los ojos del mundo van a focalizarse el 11 de junio a Ciudad de México y después durante 39 días en todos los tres países que albergarán el Mundial. Entonces una emoción muy fuerte, muy grande. Si pensamos en esto, faltan dos años, pero dos años pasan muy, muy, muy rápidamente. Este 11 de junio de 2024, oficialmente estamos a dos años de que inicie el Mundial de 2026 con el juego inaugural en el Estadio Azteca. En lo deportivo, la selección mexicana se encuentra en medio de una turbulencia por sus resultados negativos ante Estados Unidos, Uruguay y Brasil. Además, tienen la Copa América a la vuelta de la esquina. Jaime Lozano vive horas complicadas en el timón tricolor, pero con la convicción de que no se bajará del barco y llegará a la meta en 2026. Es normal, es natural siempre en esta profesión y creo que en nuestro país cuando las cosas no van del todo bien o cuando hay un mal resultado como este, siempre no hay gente que se manifiesta. Puede ser que a mí, la gente me ha mostrado muchísimo apoyo aún después del partido. Sé que está molesta y está triste por el resultado, sobre todo. Y para mí, mira, lo que importa realmente en este momento es ver un grupo fuerte, ver un grupo unido, ver un grupo que cree en este proceso. A tan solo dos años del Mundial, México sorprendió con un cambio generacional en su selección que dejó fuera elementos como Guillermo Ochoa, Irving Lozano y Henry Martín para dar paso a nuevos valores. Algunos consideran que este movimiento fue tardío y además abrupto, lo cual podría ser perjudicial para el tricolor. A mí el cambio generacional debería ser natural. No soy muy partidario, a mí me parece que en el fútbol no hay edades. Puede ser un jovencito de 16, 17 años que puede ser considerado porque es un jugador que está siendo muy destacado y aunque no tenga experiencia puede aportarte. Como puede ser un veterano de 35, 37 años, me parece que es quien está en el mejor momento para ese momento. Claro, hay ciclos que van terminando y van abriendo o dando paso y abriendo espacio a otros, que es lo que hoy dicen como el cambio generacional. Pero me parece que eso es natural, no es natural en los equipos de fútbol. El último torneo antes de la gran cita mundialista será la Copa América en 2024. Algunos ex directivos de la selección creen que pase lo que pase, Jaime Lozano debe culminar el proceso en el mundial. Mientras que otros consideran que si no se entregan buenos resultados en el torneo continental, será momento de terminar la era de Jimmy Lozano. Es de las más complicadas porque aparte no le das gusto a nadie y yo creo que Jimmy lo tiene muy claro. A mí me gusta mucho cómo enfrenta las cosas porque sabe perfectamente, habiendo jugado en selección nacional y después siendo técnico, creo que lo tiene muy claro. O sea, él, su equipo juega a lo que él pretende. Está en riesgo, sí está en riesgo, porque así le volteó a todo el mundo en contra. Yo creo que hay que guardar calma. Si lo nombraron es por alguna razón. Entonces hay que dar la oportunidad de que termine la Copa América. ¿Y qué dice ahí? Es que viene el mundial. Bueno, pues si viene el mundial lo tenemos encima de todas maneras, pase lo que pase. En el tema de infraestructura, el Estadio Azteca apenas inició su remodelación y terminará a finales de 2025, aunque sigue sin resolver de manera definitiva las diferencias con los palcoavientes del inmueble. El Mundial de 2026 cada vez está más cerca. Faltan dos años para que el balón vuelva a rodar y comience de nuevo la fiesta mundialista. Invitado de lujo en SportsCenter con nosotros, Hugo Sánchez. Hugo, gracias por acompañarnos. Acabamos de escuchar este tema, lo que viene de aquí a dos años rumbo a la Copa del Mundo y es algo de lo que estaremos hablando muchísimo durante los próximos días, semanas, meses y durante estos próximos dos años. Hugo, primero que nada, ¿cómo ves a la selección mexicana? Hoy en día, para el Mundial. En estos dos años, ¿cómo ves el crecimiento que pueden ir teniendo los futbolistas que han sido convocados, los que no fueron convocados pero que han estado en la selección? ¿Cómo lo ves, Hugo? A ver, Michel, me da gusto estar nuevamente contigo. Sí, como que noto mucho nerviosismo, ¿no? En el ambiente futbolístico y más alrededor de la selección. Sí lo hay. Parece que hay una campaña en contra de Jaime Lozano. Parece que el cambio generacional se estuvo presionando hace tiempo para que se hiciera ya y que ahora que se hace hay críticas igual. Se criticó, que no se hizo desde hace un año. Sí. Y ahora se critica porque se hace. O sea, nunca se está conforme. Y eso es un poco, bueno, uno se acostumbra. Estando en México, estando en un país latino, hispano, pues somos de sangre caliente. Y me parece bien, ¿eh? Pero sí hay que valorar que el cambio generacional tiene que hacerse de manera inteligente. De manera inteligente es un ejemplo muy, muy, muy específico. Y tiene que ser, no una selección, un equipo, el Real Madrid. Entonces, hay jugadores, veteranos, maduros, jóvenes y niños. Eso es lo ideal que debe tener no solamente un equipo, porque una selección al final es un equipo, Michel. De acuerdo. Ahora, en esta selección mexicana llegó tarde esta intención de hacer el relevo generacional o llegó a tiempo, Hugo. Decías que siempre tiene que estar arropado, ¿no? Por gente de experiencia también, un joven. ¿Cómo ves el hecho de cómo lo está haciendo hoy la selección mexicana? Ha dejado fuera al Chucky, a Henry Martín, ha dejado fuera a Raúl Jiménez, a Memo Ochoa. Futbolistas que de cualquier manera ahí están y en cualquier momento van a regresar a la selección mexicana, Hugo. Obviamente, obviamente. Jaime lo que está haciendo es algo que sintió la presión, quieras o no, somos humanos los técnicos. Y escuchamos y sentimos lo que está alrededor. Pero realmente nos apoyamos en la gente que sabe. Sí. No en la gente que no sabe. La gente que no sabe son por intereses. Es por... Me pasó con Jorge Vergara. No sé si ya te lo conté en su momento. Y que llegó a presionar y para decir, no, no lleves a Bojo Bautista, no lleves a Cuauhtémoc Blanco, no lleves a Osvaldo Sánchez. Porque todos los que se peleó Jorge Vergara, resulta que le metían presión al técnico, que era yo. Y yo no dejé que me presionaran. Y no ves que esté sucediendo lo mismo hoy en día con Jaime Lozano o sí ves que es una decisión 100% del técnico. Espero, espero que sea una decisión directamente del técnico y de su cuerpo técnico. El cuerpo técnico que tiene Jaime es un cuerpo técnico que él tiene la responsabilidad de escoger a la gente de confianza, de lealtad y que no le vayan a traicionar, que le metan una cuchillada por la espalda y que le orienten y que le ayuden. Entonces, indudablemente, que Jaime está tomando las decisiones que él cree conveniente de cara al Mundial. Pero está escuchando y está sintiendo una presión, una intensidad de medios de comunicación, periodistas que quieren ver a Jaime fuera. ¿Pero por qué? Es que el entorno está complicado. Yo igual lo siento. Creo que hay una animadversión en contra, en este momento, de Jaime Lozano. Solamente los resultados y la manera de jugar en Copa América van a poder tranquilizar esa situación. ¿Tú crees que México tiene en los futbolistas que han sido convocados en este relevo generacional, como se le ha llamado, a los futbolistas adecuados, a los que pueden sacar adelante toda esta situación? Fíjate que yo lo que he percibido y lo comenté anoche en Fútbol Picante, que noto como que hay una prisa de buscar que los resultados no sean favorables en la Copa América para destituir no solamente a Jaime, sino también a Duilio de Bavino. Porque Duilio fue el que ha respaldado y apoyado de que, no, Jaime va a estar hasta el Mundial. En cambio, Ibarcín, el otro día, yo lo escuché, que es una persona que no fue futbolista, no fue director técnico, no fue presidente de un equipo de fútbol de primera división, de fútbol sóccer. Ha sido un atleta muy destacado y lo admiro y es compañero mío. Pero las decisiones las tomamos los que sabemos, no los que no saben. Los que no saben están tomando decisiones y que digan, el cambio generacional, hay que hacerlo ya, y le meten presión. No, espérame. Jaime lo tiene que hacer. Sí, de acuerdo. Tiene que haber mayores de experiencia, madurez, experiencia, maduros, jóvenes y hasta cierto punto casi niños. ¿Por qué? Para que haya una mezcla. Y de esa manera es un promedio de edad para una Copa del Mundo, estamos hablando que de 27 años. Cada vez baja más, ¿no? Y los equipos que van escalando y que llegan a instancias definitivas, su promedio de edad cada vez es más bajo por el nivel de exigencia física. Evidentemente, los resultados son los que le van a dar o no tranquilidad a este proceso con Jaime Lozano al frente de la selección. Y las armas que le des. Sí. ¿Y cómo responden los futbolistas? Y las competiciones, Michel. ¿Por qué dejamos estar en la Copa América, Libertadores y Copa Sudamericana y ahora están exigiendo resultados en la Copa América después de que ellos decidieron no estar? No, no se vale. Y eso, la culpa la tienen los directivos. Sí, y el tema va a ser ese justamente. Ha tranquilizado un poco el entorno también. El resultado frente a Brasil por la manera en la que se dio esa derrota, lograron sacar el empate y ya sobre el final le sacan el partido, ¿no? Y terminan perdiendo 3 a 2. Pero creo que eso tranquilizó un poco, Hugo. Ya veremos qué sucede. Por último, ¿cómo ves la infraestructura de México como país, el hecho de que el Estadio Azteca ha comenzado apenas su remodelación a dos años de la Copa del Mundo? ¿Crees que vamos rezagados en ese sentido o podemos estar tranquilos que México va a tener estadios de primer nivel? Uy, ahí ya no te puedo dar mi opinión porque yo vivo deli para el fútbol, pero el tema de ingeniería, de arquitectura, eso no sé. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que si Carlos Selin está de por medio, va a terminar y lo va a dejar muy bien. Aunque sea poco tiempo, pero si ya lo tienen programado, muy bien. Ahora felicito a Carlos Selin porque siento yo que contribuyó y colaboró para el Santiago Bernabéu. Y si lo está haciendo en el Estadio Azteca, es una garantía absoluta que va a quedar de maravilla. Bien, pues esperemos que todo marche sobre ruedas y que a la selección mexicana le vaya bien en la Copa América. De eso estaremos platicando, desde luego, en los próximos días. Hugo, gracias por acompañarnos aquí en SportsCenter. Mucho gusto. Gracias.